Soy Ignacio Juárez y este es el comentario editorial de México Noticias. Miguel Ángel Granados Chapa murió este domingo en la Ciudad de México. Era uno de los periodistas más emblemáticos de nuestro país y su columna Plaza Pública se había convertido en una referencia fundamental en donde tenía cabida la escrupulosidad del lenguaje, la información certera, el análisis revelador y la honestidad y valentía del oficio periodístico. Si uno revisa la trayectoria de Granados Chapa caerá en cuenta que no hay medio de comunicación que contribuyera a la democratización del país en que no haya participado. A eso hay que sumarle su pasión por las letras lo que lo llevó a ser electo como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. La muerte del periodista dejó un profundo hueco en el periodismo mexicano, pero quienes lo seguimos desde hace años no podemos más que estar agradecidos por habernos compartido una forma audaz, inteligente y honesta de ejercer el apasionante oficio del periodismo. Ahora le pedimos que continúe con la programación de México Noticias. ¡Gracias!